aquí estamos en el cañón que divide arizona y utah y nevada un hermoso lugar no me alcanzan a escuchar es por el ruido de los carros que están pasando hace tiempo que quería hacer este vídeo por aquella parte de allá hay unas cuevas tan pequeñitas pero nosotros vamos a bajar por esta parte en esta parte de aquí están las cuevas es un lugar turístico muy conocido aquí como a san jorge entre mezquita en nevada y san jorge yuta vamos a dejar ahí el poderoso el lugar tan bonito aquí pueden ver estábamos en medio de la interestatal 15 esto fue de improviso estaba yo en mi casa no tenía nada que hacer así que vamos a ver que hacemos porque ahí como pueden ver la gente se detiene y pueden ver huevitas que están allá pero nadie sube no solamente lo más atrevido estamos como a 2000 pies a nivel del mar más o menos pero tenía tiempo que quería venir a ver qué es lo que hay aquí en esta zona de aquí donde les enseñe vamos a ver así que nos vemos al rato así que nos vemos al rato vamos a ver y